Enemigo en el contenedor Enemigo en el contenedor Enemigo en los contenedores de mercancía Enemigo en el contenedor 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 ¡Ahhh! ¡Contacto! ¡Ahhh! ¡UAV enemigo encima! ¡Ahhh! ¡PUURE! Enemigo en el barril. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me disparan! ¡Ataje racimo aliada en marcha! ¡Tenemos un UAV en posición! ¡Misil de crucero enemigo en camino! ¡Aviendo!